Hola mis queridos amigos, en estos tiempos o en estos días de otoño les he ido mostrando algunas de las plantitas que han cambiado de color y en la pestaña de comunidad les pregunté si sabían cómo podían hacer para cambiar nuestras suculentas de color y hoy les vengo a hablar de esto, las suculentas son realmente maravillosas y siempre nos están sorprendiendo y enamorando y uno de los detalles mágicos que tiene la suculenta es su poder para cambiar de color sorprendiéndonos con gamas coloridas y desconocidas en estas plantas a este proceso se les llama estresar una suculenta y sucede alterando ciertas circunstancias o factores externos de su hábitat como el calor, el riego, la fertilización, suelos pobres las plantas suculentas mediante la fotosíntesis absorben agua y dióxido de carbono y los convierten en glucosa y oxígeno durante este proceso los pigmentos hacen su trabajo como la clorofila mostrando el color verde en nuestras plantas mientras que las antocianinas muestran los colores rojos, azul, morados o púrpuras y los carotenoides muestran colores amarillos y naranjas cuando las suculentas están a poca luz o a media sombra la mayoría se tornan en colores verdes porque la clorofila captura la luz solar para mantener el proceso de la fotosíntesis pero no altera su coloración la mayoría de las plantas suculentas sin exposición directa al sol se verán en tonos verdes y esto es debido a que la clorofila es la responsable de capturar la luz solar pero si esta misma cantidad de luz se coloca en temperaturas extremas las antioceaninas se activan y empiezan a cambiar la pigmentación de sus hojas es ahí donde podemos ver tonos rojos y sus derivados y esto es porque la planta se da cuenta que tiene más cantidad de sol y sale a proteger el tejido de sus hojas en lugares como el Caribe o algunos países de Centroamérica donde los cambios de temperatura no son tan notorios porque se mantienen durante todo el año las suculentas mantienen sus colores estables en la mayor parte del año eso no quiere decir que no sean también responsables de mostrarnos colores maravillosos pero sí que el cambio no va a ser tan brusco como en lugares o en países donde las estaciones son tan marcadas y el cambio de temperatura es tan notorio el cambio de color en las suculentas dentro de nuestros jardines se va a dar más fácilmente si tratamos de recrear su hábitat natural donde ellas se encuentran con suelos pobres, poco riego, mucha luz y al resguardo de la sombra de algún árbol o planta de mayor porte que ellas donde pueden cuidarse y protegerse de las quemaduras del sol generalmente nosotros en nuestro jardín alteramos esas similitudes a su hábitat natural tratando y creciendo que ellas van a estar mejor según nuestra lógica humana y olvidamos y obviamos estos puntos con los cuales ellas se desarrollan en la naturaleza y es ahí donde cometemos la mayor parte de nuestros errores queriendo cuidar suculentas y las regamos en exceso, las exponemos directamente al sol sin ningún resguardo por lo dicho anteriormente es que si queremos cambiar el color de nuestras suculentas debemos recrear su hábitat natural dentro de nuestro jardín y eso va a funcionar solamente si tenemos suelos pobres o desérticos en nuestras macetas o en nuestro patio a qué me refiero con esto me refiero a que debemos simular suelos con menos cantidad de tierra pero sí con materiales que no conserven la humedad que por el contrario cuando nosotros las reguemos ellas tengan mucha abundancia de agua pero que esa agua drene rápido y que el sustrato no quede húmedo y muchísimo menos que quede húmeda sus raíces manteniendo esa humedad o sea que ellas tienen que sufrir más de sequía al decir sequía tengamos en cuenta lo que ya sabemos que las suculentas no necesitan grandes cantidades de agua y que soportan mucho mejor la ausencia de ella entonces resistamos la tentación de regar nuestras suculentas con tanta frecuencia esto va a hacer que el suelo simule sequía y si queremos que las suculentas cambien de color reguémoslas con menos frecuencia pero eso sí cuando las reguemos sea con suficiente agua en esta etapa de estresar las suculentas o hacer el cambio de color para ellas debemos darle mayor hora de iluminación aprovechemos las horas del sol donde no es tan fuerte para que ellas absorban gran cantidad de luz solar sin sufrir quemaduras en sus hojas o sea evitemos las horas donde el sol es muy fuerte para que ellas puedan tomar la luz necesaria sin sufrir ninguna quemadura aunque las plantas suculentas están a pleno sol en el desierto ellas generalmente están al resguardo de rocas o debajo de algún cactus más grande porque recordemos que ellas crecen al ras de la tierra así que siempre va a tener algo que le va a estar dando sombra llámense árbol, llámense cactus, llámense piedra llámense algo más grande que ella las suculentas igual son tan inteligentes que cuando hay un cambio de temperatura ya sea alto o ya sea bajo ellas se autoprotegen en estos cambios y es por eso que podemos ver durante el verano que algunas suculentas cierran sus hojas para reducir la evaporación del agua que conservan en sus hojas y en invierno algunas hacen lo mismo pero para protegerse del frío en estos casos muchas especies se estresan y logran cambiar el color otro factor a tomar en cuenta es que durante el proceso de estresar nuestra suculenta no debemos fertilizarla así ella no volverá a su color verde original les quiero contar que la primera suculenta que yo tuve bueno ya ustedes muchos la saben es la crásula de fuego que era chiquitita y me la regaló una amiga cuando yo cumplí años en octubre esta plantita cuando ella me la regaló era totalmente verde y era una maceta número 6 al otoño del año siguiente ella se fue tornando roja totalmente y me fue encantando y ahí fue donde conocí y averigüe y aprendí como poder estresar una suculenta para poder cambiarla de color algunas de las suculentas que cambian de color con más facilidad son los aloe que si nosotros las ponemos a exposición directa del sol se van a tornar en tonos marrones las crásulas en su gran mayoría van a tener tonos rojizos en sus hojas y algunas hasta llegan a cambiar sus hojas totalmente los calanchoes también son muy fáciles de cambiar de color en tonos rosados, tonos rojizos y tonos amarillos las euforbias también las emperdivum también llegan a poner todas sus hojitas las puntas de sus hojitas color rojo los sedums hay algunos que se ponen rosados otros rojos las aeonium saben ponerse negras y algunas echeverias también se ponen rojas o negras según la especie y la familia si bien ver cambiar de color a nuestras suculentas es un proceso hermoso debemos ser observadores porque muchas veces esta práctica nos lleva a cometer errores y hacerles mal a ellas debemos hacerlo únicamente una vez al año solo unos meses de preferencia en otoño si es que tu país te da la posibilidad de tener en cuatro estaciones debemos observarlas todos los días y advertir si hay alguna hoja que se está quemando por la exposición del sol o bien si algunas hojas se están arrugando que esto también sería un estrés hídrico que no le hace bien a las plantitas en el caso que nosotros veamos que la planta está cambiando de color pero sus hojas se están quemando les recomiendo cancelar el proceso para evitarle daño a nuestras plantas si tú recién estás iniciando con tu colección de suculentas no te recomiendo que hagas este proceso de estresar suculentas te recomiendo primero que las conozcas que sepas cuál es la especie a la que pertenece cuáles son sus cambios de colores naturales y cuál es la mejor época del año para poder estresarlas porque no todas las suculentas se estresan en la misma época unas suculentas tienen sus periodos de reposo en invierno y otras las tienen en verano así que si sos principiante yo te recomiendo que primero aprendas un poco más de suculentas aprendas sobre sus características y después puedes hacer este proceso de estresar suculentas para aprender de suculentas hay tiempo y ellas mismas nos van indicando cuáles son las mejores épocas del año para ir haciéndolo pero es mi recomendación para los principiantes hay una mentira popular que dicen que si nosotros cortamos un esqueje suculenta y lo ponemos en agua con colorante natural dice que nosotros usamos en repostería cuando este esqueje saque las raíces va a ir absorbiendo el agua con colorante y va a cambiar el color de sus hojas quiero contarles que esto es una mentira porque el colorante vegetal no modifica la esencia física ni química de las plantas por lo menos no el de las suculentas este proceso se puede hacer en rosas blancas pero no en las suculentas y es muy posible que las lleguemos a perder otra de las prácticas comunes es pintar las suculentas de colores extremos como azul anaranjado y amarillo en mercados hay personas que se dedican a pintar algunas especies de suculentas para llamar la atención con estos colores yo particularmente no me gustan y creo que esto no es una buena práctica si bien tengo entendido que la pintura que usan no es tóxica porque después las hojas y los brotes de estas plantas que han sido pintadas crecen con su color natural y sin ningún daño personalmente no me gustan y no compraría una suculenta que venga pintada así cuando les pregunté en la pestaña de comunidad si sabían cómo cambiar de color sus suculentas muchos me dijeron que era exponiéndolas al sol y por eso les quería hacer este video indicándoles que no solamente con la exposición directa al sol se estresa una suculenta sino que necesitamos de otras características como ya les dije poco riego un suelo pobre exposición al sol no fertilizarlas para poder lograr estos tonos y estos colores en nuestras suculentas tomen en cuenta que hay muchas suculentas que ya cambian de color por la pruina este polvito o esta cerilla blanca que nosotros le vemos en sus hojas muchas veces cuando nosotros las exponemos al sol van tomando esos colores porque esa pruina lo que hace justamente hace de protector solar y permite que la suculenta reciba el sol directo pero que no se alcance a quemar en este videito les estoy dejando una serie de imágenes donde ustedes pueden observar algunas suculentas que en este tiempo de otoño que estamos acá en Argentina se han ido cambiando de color ya sean sus puntas más rojas sus hojas convirtiéndose de amarillas de verdes a amarillas o viceversa algunas que están totalmente negras otras que han sido verdes y ahora están rosadas y otras que solamente van cambiando colores en sus puntas y en sus bordes me parece muy interesante y muy bonito este proceso de la naturaleza misma de la sabia naturaleza donde nos da una variedad de colores que podemos apreciar y incluir en nuestro jardín para hacer nuestra vista mucho más linda espero que este videito les haya servido les doy gracias por compartirlo por suscribirse déjenme en sus comentarios si sabían de qué manera se podían estresar las suculentas si conocían el término estresar una suculenta y si sabían cómo hacerlo gracias por todo el apoyo que nos dan en este tiempo en esta cuarentena que estamos transitando todos cuídense mucho lávense las manos cuiden de los suyos disfruten de su jardín y cuiden mucho de sus suculentas si ustedes han hecho este proceso de cambiar sus suculentas de color intencionalmente cuéntenme cómo les ha ido y si han experimentado el cambio de color de suculentas y se han sorprendido cuál fue la primer suculenta la que vieron cambiar de color les dejo un saludo grande y nos vemos en un próximo videito chau